Con la información agropecuaria, aquí en Espina Paz, en Aloar. Director. Claro que sí, mi nombre es Jesús Máximo Guzmán López. Estamos en el Departamento de Agricultura y Desarrollo. Pues aquí estamos trabajando de la mano con el señor presidente municipal, el ciudadano licenciado Bonifacio Gustamante Hernández, de lo cual estamos trabajando muy arduamente llevando algunos programas, algunos proyectos. Estamos con los productores mangueros, de los cuales ahorita ellos están pasando por unos momentos muy difíciles por la cuestión de la falta de humedad en el suelo. Ahorita ya vamos en un 80% de lo que es el corte del fruto. Ya pasaron las variedades tempranas, que fueron los tomes, los ataúlfos. Ya los que ya quedan poco para los cortes, para exportación. Y ahorita ya iniciamos con variedades tardías, que son los que ahorita están padeciendo, son los que están sufriendo. Ahorita la sequía terrible que nos ha estado aquejando. Ahorita ya de hecho nos cayó una lluvia hace 10 días. Ahorita de nuevo nos está lloviendo. Pero necesitamos bastante agua para poder que los mantos friáticos se eleven. Bueno, ahorita con la cuestión de las variedades, como les mencionaba, las tardías, ahorita tenemos un grave problema, que se nos vienen secando árboles. Ahorita calculamos que vayan alrededor, que se vienen secando unas 800 hectáreas por falta de agua. Y esto, la verdad, está en serio. Está serio el asunto para los productores mangueros. Entonces, aquí a la región se nos adelantó un mes lo que es la producción de mangos. Y si esto nos hubiera llovido anticipadamente, lo que es la producción se nos hubiera alargado un poquito más. ¿Por qué? Porque la humedad nos permite que el fruto se detenga un poquito. Y esto, pues, ocasionaría grave problema por la cuestión del empleo. Ahorita ya hay un empate que ha cerrado. Y esa gente, pues, ya dejó de percibir un salario del cual lleva sus casas para el sustento de sus hijos. Y para la cuestión de la economía, para los estudios. Gracias que ahorita tenemos industrias aquí en Escuinapa, que están trabajando muy fuerte por todo ese fruto que se nos ha venido cayendo. Bueno, esperamos que las cosas se mejoren. Y la verdad, si esto no mejor, los empates estarían ya cerrando. Y quedando gran parte de frutos en el árbol. Que realmente los grados Briggs no llegan a sus grados, ¿verdad? A sus grados Briggs, lo que son los azúcares. Así es de que estamos esperando de que todo esto se corrija. Y se va a corregir, pues, lloviendo, ¿no? Y con la cuestión de los trabajos que nos ha encomendado el presidente municipal. Y que ha bajado algunos proyectos, por ejemplo, represas aquí en las comunidades. Hemos estado muy al pendiente. Porque son las recomendaciones de él, ¿verdad? Ya unas ya no se han terminado. Otras ya están por terminarse y otras están por iniciarse. Esto a los productores ganaderos, a los productores mangueros. Y a lo que es la comunidad, pues, van a beneficiar en gran parte con la cuestión del agua. Y ahí estamos, al pendiente de lo que es los productores mangueros, productores agrícolas, productores en sí, todo lo que traemos en el desarrollo, aquí en el desarrollo rural. Así es de que, señores, estamos muy al pendiente de las cosas que nos están llevando a cabo. Y trabajando de la mano con el señor presidente municipal. Gracias. Mi nombre es Jesús Máximo Guzmán López. Como ya se lo dije, aquí estamos en el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias. Director de la Dirección de Desarrollo Rural. Información en Esquinapa, Sinaloa.